Y ahora chicas, bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, este vlog me lo habéis pedido todos vosotros Porque yo acepto Yo cojo vuestras peticiones Y me las quedo Y las uso para hacer nuevos vídeos Y además que son ideas magníficas Así que, vosotros lo queréis, yo lo quiero Y es que en el vídeo Del detecto de mentiras de Sergi Básicamente O sea, fue muy bien, pero me lo pedisteis Que lo hiciera con un like, está ahí Que debería de estar hablando flojito Sí, pero tengo un sexto sentido Que me hace gritar, no sé por qué Hablando de gritos ¿Qué es eso? Bueno, da igual Dejemos el tema Vamos a decirle a Unai que venga para ver Si todo lo que me está diciendo es verdad o es mentira Con el detector de mentiras Así que, ¡Hola Unai! Hola ¿Qué pasa? Ven, levántate Bueno, pues que te tengo que hacer una petición Que a la gente Y a mí nos encanta esta petición Entonces, quiero hacértela, ¿sabes? A ver, dime ¿Qué me vas a hacer? Básicamente Que Vamos a coger el detector de mentiras Vale Y voy a irte haciendo preguntas Y si me dices la verdad Pues no te vas a electrocutar No vas a decir una mentira Pero si me dices la mentira Te va a salir mentira Para nada te va a electrocutar Digo, ¡Nada! Tú no sabes cómo es el detector de mentiras, ¿verdad? No sé, alguna vez lo he visto Pero creo que no sabe que es electrocuto Bueno, pues vamos Vamos a ver si lo que tú me dices es verdad O es mentira con el detector de vedais O mentiras Vale Primera pregunta Muy, muy floja, ¿eh? Muy floja A ver Si Arta, en plan No tuviera nada que ver aquí Y hubieras venido tú Porque de vacaciones o algo así ¿Tú te seguirías quedando O te irías a otro sitio? En plan, a vivir Me quedaría aquí ¿Te quedarías aquí? Sí Vale A ver No ves, es que Es que ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te quedarías aquí? ¿Me quedaría? No te quedaría Vamos bien, ¿eh? ¿Por qué mientes? Que no he mentido Es esta máquina Y está rota Está rota Sí, claro No voy a poner la mano Sí, vas a poner la mano aquí Si dices la verdad No te voy a decir Es que la gracia es que No, estás mentira He dicho la verdad No, has hecho una mentira Mentira Vale Esta es muy buena, ¿vale? Es demasiado buena ¿Por qué te peleas con Chelsea? Porque Porque es un pringado Venía aquí de acoplado A por ti Porque es un pringado Ya está Porque ha venido acoplado A por ti Y ya Vale Vale Como sea mentira, tío Es que Es que te lo buscas tú, ¿eh? ¿Por qué es? Porque me estás mintiendo A ver La siguiente pregunta Es muy lógica, ¿eh? O sea ¿Te gusto? Sí Vale Ante todo Le he subido el nivel Vale O sea Ahora está al máximo Al 4 O sea Que no te gusto O sea Que me estás utilizando Me está utilizando Que no Esto es mentira No 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 ¿Sabes por qué? Ah, ya lo entiendo Claro Tú te has venido porque sabías que yo estaba aquí Y claro Te has aprovechado Que no Que sí Que esto es mentira Que no es mentira Que sí No, no es mentira porque con Chelsea pasó una cosa bastante parecida Yo es mentira Es verdad A ti no te lo he contado Esto también lo hice yo por Chelsea ¿Y qué le salió? Pues salió la primera vez Y las demás Mentira Ah, ¿ves? Porque es mentira esto Pero bueno Al menos Al menos Me dijo que no me quería Pero que me deseaba Entonces Ten un poco de gran vida Cariño Empeza Vale Vale La siguiente pregunta A ver ¿Por qué te gusto? Porque Es que Desde el primer momento Eres súper guapa Bueno Desde el primer momento No Porque en el primer momento Me trataste muy mal A ver Es que ibas muy decir Mira qué guapo soy Es que me lo harías muy chulo Es la verdad Es que mira qué guapo soy al sol Es que madre mía ¿Cómo quieres que no te trate mal? No, que da igual Porque Porque Desde Algunos primeros momentos Siempre me has estado bien Y eres súper guapa Y Y eres muy maga conmigo Y cariñosa Vale Bueno Bueno Esperamos que sea verdad Esperamos que sea verdad Me lo he creído A ver si me sentí mamuno Ay esto es mentira Esto es mentira Vale Vale O sea Que me quiere por interés Literalmente Que no Que esto es mentira Por interés Y sale verdad Seguro Seguro Que no crees que está mal Vale Pon la mano Tengo otra Tengo otra Que sí Está mintiendo en todas Que no Al ser si salió la primera verdad Y las demás mentiras Pero es que a ti no te salió ni una verdad Cariño mío Esto está mal Está mal Vale Vale Dime ¿Por qué te llamas Unai? No Di Te llamas Unai A ver A ver A ver A ver A ver A ver Unai por favor Para ya contesto un peseo Dilo A ver si sale sí Vamos a hacer otra ¿Te mudarías Conmigo Si fuéramos novios? Sí Unai Es que Es que tú te lo buscas Es que Unai Tío Madre Es que Esto me está demostrando Que eso no me quiere destruir Que no 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 me hagas Es que no es justo Encima Es que chicos Queríais este vídeo un montón Me lo habéis pedido un montón Pero es que Todo mentira Todo mentira Entonces se ha salido una beca Eso está mal Está mal Sí Está mal Ahora está mal Sí Y que va a ser lo próximo Porque si dices aquí Tanto que dices ¿Por qué tengamos Unai? No tengamos Unai Y que diga Que es mentira Pero claro Si ponemos aquí Por ejemplo ¿Por qué le tienes celos a Cersei? Y dices Una mentira es otra vez A ver ¿Te mudarás? No 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 porque Bueno vale Vamos a probar Vamos a probar Si este detector de mentiras Es falso o no Venga Si fuera novia de Cersei ¿Te molestaría o no? Sí 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 ¿Por qué? Sí Porque quiero que sea A mí no que yo Ya verás A lo mejor sale que no Que me lo creo aún De ti Porque viendo que todo Sale mentira Pues claro Me espero que sea mentira ¿Ves? 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 Lo he dicho Si estamos poniendo la prueba Y esto que has dicho es verdad Esto es mentira ¿Ves? Te lo he dicho Tú nunca me haces caso Todo lo que he dicho es verdad Solo que esta máquina está mal Pues va Pues nada Entonces quiere decir Que con Cersei Tú era la mentira Vale No, no, vale No me voy a hacer suposiciones A lo mejor con Cersei Si funciona Y que se ha roto Y porque se da un golpe Y se ha roto Y se ha roto Cuando tocaba No es franela Mira la vista franela Tío ¡Franela! ¡Franela! Hace la máquina Que me está rota ¿Qué máquina? Esa El detector de mentiras Sí Ha dicho todo que no Cuando Esto Que sí Está mal A ver Si no creo que tenga La vida puesta Sí Porque me ha dado un cabra Toda la mano Que me he quedado Como mano Vale Pero ¿Qué nos aseguran A vosotros De que realmente eso? O sea ¿Sabes si decir la verdad? Porque no Porque ha dicho una cosa Que es 100% verdad Y ha sabido que no ¿Y cómo lo sabes? Porque es una tontería Que es como si te digo ¿Qué ha dicho? Es como si te digo ¿Te llaman franela? Bueno En verdad Realmente como tal En mi bebé Y no pone franela ¡HOLO! ¿Qué te llaman Antonio? No Bueno Ya ve Yo solo digo A ver Mira Unai Si es que Hablanos a quien crees ¿A el detector de mentiras A franela o a Unai? ¡Ya te empeoraste todo! Bueno Pues por eso mismo Yo me voy De aquí a mojarme Tranquilo Y ya está No, no, no A ver ¿Tú que sabes Que tanto De detector de mentiras Es Unai Y yo Vamos a hacer Este detector de mentiras ¡Eso! El nivel 4 ¡Vamos! Pero porque siempre Que yo Yo ¡Vamos! Vamos a hacer De unas 3 o 4 Y a ver Si le preguntamos A franela Si le gusta Alguna chica ¡Sí! ¡Uuuh! Vale, vale Vale Pues sé que Mira Voy a confiar plenamente En el detector de mentiras Así que mira Yo voy a sentar Pon la mano Pon la mano Vale Tengo que ponerla A ver Esto Mete cada un brazo ¿No? Sí Está al nivel 4 Está al nivel máximo ¡El nivel máximo! ¡Ahora! ¡Ahora es fuerte, hombre! ¡Ahora es fuerte Para que no la pueda Salgar ¡Aaay! ¡Franela! ¿Te gusta buena chica? No ¿No? No ¡Apreta! ¡Apreta! No la saques, eh No Vale, vale ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Que no me gusta a nadie! Como mucho Yo no me gusta a todas ¡Pes a mí me gusta! ¡Ah! ¡Ganela! ¿Te gusta una chica? ¡Apreta! ¡Me gusta una chica! ¡¡Apreta! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡No! 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 ¡No la saquina! Espera ¡Esta bien! Sí ¡Sí! Me gusta una chica Y su nombre Por favor ¡Franelita! No, no Ven, ven Que te voy a preguntar Que miedo tengo Pero aprieta, no la sueltes Aprieta bien Primero de todo ¿Te gusta Andrea? Pues claro que no Aprieta ¡Hey! ¡Apreta los dedos! ¡No te gustan! ¡Uy! ¡Eh! 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 Vale, ya está Mira, a ver Le falta una pila Seguro Es que es verdad Es Andrea Pero que Andrea Pero una cosa ¿Quieres a Andrea? ¡Qué mentiroso! ¡Una amiga nuestra! ¡Una amiga nuestra! ¡Una amiguita! ¿Y sabéis que te hablo? Bueno, para que... Sí, yo me voy a ir porque ya no quiero meter más la mano ahí Porque ya, mira, metí una mano sola Bueno, que sí que os lo pasen muy bien, ¿vale? Adiós chicas Claro, muy bien Vale La próxima pregunta La pregunta Es... O sea, pero de verdad Como sea, como sea una mentira Te echo de casa Porque si ya son mentirosas Pues sigo Vale Como dices que esto está mal Pues te lo voy a volver a preguntar Para ver si es verdad ¿Vale? Y si es mentira Te echo la de ahí Y vienes mañana cuando sea ¿Vale? Bueno ¿Te gustaría ser mi novia? Sí Quedan dos oportunidades, ¿eh? Esto es un experimento que se repite varias veces Quiere decir que no puede ser mentira Una y fuera de casa Una y fuera de casa ¡No! ¡Ari! Estás diciendo mentiras ¡Eso está mal! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo tengo mucho cariño! ¡Me tengo mucho cariño! ¡Una y te echo de casa! ¡A ver! ¡Tiro! ¡No! ¡Una y pe! ¡No! Mira, sabes que te digo No te voy a echar de casa Porque... Simplemente me das pena Tú sí que das pena Tú sí que das pena ¡Oh! Y... Y dices que me quieres diciéndome eso Bueno, pues si realmente me quieres Pues dame un beso Vale ¿Vale? 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 Eu... Gracias por ver el video